bueno amigos aquí tenemos magic pro de lightning link ahí están los premios el major está en 7000 y ahí está el ticket vamos a ver si podemos agarrar llevarnos este major como de que no sin colas cada jalón aquí andamos buscando andamos buscando seis perlas de éstas o tres hoy uno más tres delfines uno 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 a tres de éstos y 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 vamos a la bolita de compras y 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 e y ahí está una de seis mil, seis mil el major cinco mil, cinco mil y cinco mil y esta es de siete mil por eso es de que me sienté en esta ok, nos quedan dos giros más ahí va oh, esos son tres me parece, tres juegos más adicionales hola, hola ahí viene, ahí viene, ahí viene bueno, Wilds el último ¿se podrá? ahí viene ahhh, bueno 153 dolarucos empezamos con 250 me parece uno más, uno más ahhh vamos a ver si le... a los 300 nos salimos la última bueno amigos, ahí quedó esa es la de Lightning Link y nos retiramos con esa vamos a jugar este de You Spin es una petición de Alejandra y aquí estamos con la verita los dos agarramos los juegos gratis al mismo tiempo ella agarró son iguales pero esta máquina ofrece dos maneras de ganar los juegos gratis ella agarró las bolsas de dinero y yo agarré el You Spin vamos a dejar que ella vaya primero a ver que agarra asegúrense de dejar su like comentar y suscribirse ella está jugando denominación de Penny y apostando un dólar cincuenta ahí agarró siete dólares con cincuenta centavos y vamos a ver yo estoy jugando denominación de diez centavos apostando siete cincuenta vamos a ver ¿qué onda? siendo larucos ahí está yo le pegué haciendo larucos vamos a seguir a ver ¿qué más podemos agarrar? vamos a cambiarle aquí a cinco centavos y apostando uno más uno más ahí está otra vez algo grande algo grande y nos da otro otra vuelta más por el diamante por el diamante porque tenía un diamante arriba de vamos a ver también los agarró ahí está vamos a ver ella a ver qué le da 10 dolarucos ahí está a ver vamos a seguirle aquí hasta los 600 lo vamos a sacar a ver ¡Suscríbete! ¿Puedes? ¿Puedes? Bueno, vamos a cambiarle aquí Vamos a calar esa de Penny, pues A ver qué pasa 4.50 cada salón 3 dólares Una más, una más Y el último Ahora sí Ahí estuvo, eso fue Cash Spin Y también se llama Use Spin Ahí estamos amigos, asegúrense de suscribirse Dejar su like y comentar abajo ¡Hasta la próxima! Para que sepa todo el mundo que El Romo sí cumple Tú sabes cómo es, parcero Cuando quiera venga aquí a Medallo Medallo es una chimba Una chimba de ciudad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!